Hola, ¿cómo están? ¿Saben cómo se llama esta vaina? El nombre científico es Crescentia Cujete y es originario de la zona intertropical de América. Por acá en nuestros pueblos se le conoce como Totumo. El Totumo, famoso Totumo, un árbol bastante simpático y este es el fruto. Anteriormente los campesinos lo utilizaban para defenderse, por ejemplo, hacían estas cucharas de palo, famosas cucharas de palo, para tomar sus sopas, sus ancochos de gallina. En fin, era una herramienta que utilizaban, igual este otro que es Totuma, para coger agua, bañarse, en los pozos, en los arroyos. Y lo que tiene la parte de adentro, el Totumo, lo utilizaban también para gallinas y para el ganado, alimento para el ganado. Hoy voy a hacer unas cucharitas, cucharas de palo. Deben salir, ¿qué? Cuatro cucharas de palo deben salir de este Totumo. Crescentia Cujete, nombre científico. De manera que aquí tengo esta sierra. Con esta sierra primero voy a marcar, marcar las líneas por donde voy a hacer luchar, para que luego irle dando forma a mis cucharas de palo. Este Totumo, este Totumo que tengo aquí, vamos a marcarlo, lo conseguí en la casa finca Bosque Fuente, del profesor Daniel Rivera Mesa. Bosque Fuente. Ahí en Bosque Fuente, eso precisamente estuve ayer por allá, porque estamos en pro de un nuevo proyecto cultural, cinematográfico, audiovisual, que se llama, o se va a llamar, bueno, ya se llama porque ya lo comenzamos, Así es el Caribe. Así es el Caribe, es una comedia donde estamos varios escritores, libretistas, poetas, de aquí del departamento de Sucre, vamos aquí para que miren, de aquí del departamento de Sucre, y bueno, nos reunimos y decidimos que es una buena oportunidad para mostrar parte de lo que es el Caribe, lo que es el Caribe para el mundo. Y ayer, quise ir a la casa finca Bosque Fuente, ya lo dije anteriormente, de propiedad del profesor Daniel Rivera Mesa, porque ese va a ser el escenario, el nombre del pueblo donde se va a desarrollar la serie, donde van a ocurrir los acontecimientos de la serie. Con nosotros está Delimiro del Toro, Luis Ortiz Luna, Ignacio Verbel, Rosy Barreto, entre otros, haciendo parte de la producción y del elenco de esto que se va a llamar Así es el Caribe. Entonces, una de las familias que es de bajos recursos, campesina rural, va a tener estas cucharas. Estas cucharas de palo para tomar, como lo dije anteriormente, sus sopas, es agradable. De hecho, aquí en Cincelejo, aquí en Cincelejo, si no estoy mal, hay un restaurante muy campestre que se llama Cuchara de Palo y todo te lo sirven, las sopas te las sirven en una totumita como esta con su base y para tomarla una cuchara, que es lo que va a salir de esto que tengo aquí. Entonces, mira que todavía siguen utilizando esta fruta para hacer las famosas cucharas de palo. Ya tras el primer, la primera línea que le da la vuelta al totumo para que irle dando forma ya por todo el centro, ahora voy a hacer otra división donde se va a interceptar acá en el medio y van a salir las cuatro cucharas de palo. Cuatro cucharas de palo para tomar la sopa en la casa en ese pueblo que se llama Bosque Fuente y Bosque Fuente en realidad es el nombre de la casa finca del maestro Daniel Rivera Mesa. A quien le mando un saludo y le agradezco por sus atenciones en el día de ayer. ayer vino Freddy Freddy Salcedo es mi tancista de confianza me recogió aquí en la casa pasamos por estamos aquí en el barrio Palermo aquí en la ciudad de Cincelejo Sucre de ahí pasamos por la casa de Daniel Rivera que es en el barrio La Palma luego por la casa del poeta Ortiz allá en el barrio Mochila y nos encaminamos rumbo a Chocho el Bosque Fuente queda entre Chocho y Las Palmas Las Palmas que es un corregimiento de Cincelejo y entre otras cosas ahí fue donde tuve la oportunidad de nacer ahí nací yo en Las Palmas Las Palmas Sucre un pueblo donde se produce mucha verdura dentro de esos la berenjena la bichuela el pepino el famoso ají dulce la calabaza y bueno llegamos me di cuenta que hay varios árboles de de totumo yo le dije profesor todo esto lo vamos a utilizar para la serie voy a llevarme dos totumos uno para hacer las las cucharas cuatro cucharas mi familia en la serie está integrada por tres personas mi esposa mi hija y yo y también para hacer con este dos totumitas pequeñas cuatro cucharas y dos totumitas pequeñas entonces el bosque fuente queda ahí en ese sector eso era una extensión de tierra mayor que la compró un amigo también muy apreciado a quien le gusta mucho el cine el maestro Álvaro Alvear y dividió eso por lotes más pequeños y han comprado afortunadamente personas que están muy comprometidas con el planeta con la naturaleza con el campo en fin y dentro de esas está el maestro Daniel Rivera Mesa igualmente al lado de la finca de Daniel de la casa finca el maestro Ignacio Verbel que también va a ser parte del elenco de la producción también tiene su su parcela su parcelita está todavía sin ninguna construcción pero ahí la tiene yo creo que ya este año que viene en el 2024 también va a tener su su casa finca al lado de Bosque Fuente entonces en los próximos días vamos a estar dando a conocer el primer capítulo el primer capítulo de así es el caribe oye mira ya como va las divisiones esta va a ser esta va a ser una cuchara esta va a ser otra otra y otra cuatro y aquí se se notan las las divisiones si se ven hecha con esto aquí a pulso al ojo pero yo yo creo que si va a salir bien aquí Modestia aparte tengo un poco que esa noción del del arquitecto empírico para que las medidas sean lo más precisa y simétricas o sea que sean muy iguales para que los las cuatro cucharas queden del mismo del mismo tamaño entonces así es el caribe los invitamos a que se suscriban a este canal ¿saben? esto es algo sano es una comedia la idea es tratar de mostrar algo de lo que es el caribe cómo somos en el caribe pero también tratar de sacarles una sonrisa de que esto nos haga reír un poco nos alegre la vida un poco suscribirse a un canal de youtube eso no tiene ningún costo ni ni los va a afectar en nada pero a nosotros como productores como creadores si nos va a ayudar porque por cada like por cada suscripción que ustedes hagan el canal se va a ir propagando y esa es la idea ya esa es la idea de que el canal se difunda la ventaja de estos canales es que se pueden ver en cualquier parte del mundo en China en Japón en la India en Estados Unidos en Venezuela en México entonces por cada suscripción y cada like que le den esto va ayudando porque el algoritmo está diciendo hombre este es un canal que está gustando este es un canal que está haciendo un contenido sano y la manera de que Youtube que es la plataforma como tal también ayuda a que eso se propague porque gente sana se está suscribiendo al canal es un producto netamente sano es un producto hecho con personas que somos muy amantes del arte estamos escribiendo siempre estamos declamando estamos mostrando poesía estamos impulsando el teatro estamos impulsando lo nuestro es una manera de mostrar aprovechar estos medios para mostrar lo nuestro bueno y aquí tenemos casi las cuatro cucharas aquí tenemos una aquí tenemos una por supuesto hay que quitarle este bagazo lo que tiene en la parte de adentro como lo había dicho anteriormente esto es multiuso lo utilizaban o lo utilizan para alimentar el ganado para 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 quitarle los parásitos a las gallinas y también para hacer jarabe de totumo el famoso jarabe de totumo este en sí una cuchara quitándole ya esto y haciéndole el proceso de secado porque hay que secarla para después ya así podernos tomar la sopa aquí tenemos otra una cucharita esta salida un poquito más grande igual hay que quitarle el bagazo y aquí tenemos dos más dos más cuatro cucharas de totumo esto lo vamos a lo vamos a utilizar en la serie así es el caribe para que la familia de José Lito y Rosa tomen su sopa ahora vamos a quitarle el bagazo y ya luego les mostré cómo quedan las cucharas yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde la sede principal de Editorial Trocaza aquí en el corazón de Cincelejo Sucre Colombia chao chao